Desde luego es una victoria importante porque el partido era muy importante después de la igualdad que había en el grupo en la primera jornada y de cara a lo que nos queda. Además se veía desde el primer minuto la importancia que le dábamos los dos equipos al partido por la tensión que había. Entonces, desde luego, en nuestra situación también, después de haber empatado el primer partido y no haber estado muy bien, el hecho de haber remontado hoy, espero también que nos ayude a dedicar a los próximos compromisos. En el segundo tiempo yo creo que hemos estado mejor, también hemos arriesgado más y ahí yo creo que hemos recuperado más juego, les hemos mantenido más lejos de la portería y entonces les hemos sometido más. Arturo siempre es un jugador que no es muy ordenado, pero esa es también su virtud, quería que jugara cerca de los delanteros, pensaba que ahí nos hacía falta algo de ruptura, estar cerca de los puntas para poder entrar en situaciones y en zonas calientes y bueno, al fin le hemos podido remontar. Los delanteros viven en zonas de peligro y siempre están jugando en la zona más complicada porque siempre están rodeados de gente, tienen que resolver jugadas cuando tienen defensas que están permanentemente encima y es difícil manejarse ahí. Entonces hay días que no te salen las cosas, hace una semana y en cambio, una semana después, marca en Liga, marca en doblete en Champions. Creo que Luis ya lo muestra a lo largo del tiempo en este club de lo que es capaz y lo sigue haciendo.